La importancia del agua, estamos observando, uno de los ejes de la segunda reforma agraria que está pregonando el actual gobierno de Pedro Castillo Terrones, uno de los ejes es el agua, uno de los nueve, otro eje es los préstamos agrarios, otro eje es el apoyo técnico, también las carreteras, caminos, entonces en esta oportunidad estamos observando la importancia del agua, y aquí tenemos a un padre, familia, el colegio politécnico en el trabajo, está regando la sanoria acá por inundación, riego por inundación, y acá desde, ya cumplió, hoy estamos, son las ocho de la mañana, son quince horas de trabajo ininterrumpido de nuestro amigo Edgar Yauri, Le agradecemos por su tiempo, por su mensaje, para sensibilizar a los estudiantes y también a todos aquellos que estamos enfrascados en la segunda reforma agraria, que empezó el 3 de octubre del 2021.